Música Mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con gran triste Música Chiquitita te ando vacilando Te ando vacilando Te ando vacilando Te ando vacilando Te ando enamorando Y continuo con mi héroes ¡Ay, qué gracia! Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Los huevos admitidos Tú, mi chiquitita, sin que no mirarte Ponte muy contenta porque estoy aquí Música